Pues, José, lo hablamos un poquito, ¿no?, del tema este de postureo y demás y... Hablamos de las reservas. Te dije ante ayer que sacaría... Ayer no pude ir, lo siento. No te preocupes, no pasa nada. Me preocupa de un garbanzo que tengo por ahí, que me está dando a la gata. Tienes que cuidarte, ¿eh? Pero... me lo quiere quitar, pero lo bueno que solo garbanzo es... Lo que te ha costado tenerlo, ¿no? Que ahí se queda. Hablamos del tema de las reservas, sobre todo en restaurantes Unibel, que... ¿Y a qué reservas? Es porque te apetece ir a comer. No creo que haya gente tan malina que a reservas. Habrá de todo, ¿eh? Puede ser. Bueno, desde que hablamos ayer en el diapito y hasta hoy, pues, me he metido un poquito, porque me ha dejado el garbanzito. Y veo que alguno va con mala leche y a veces dicen que es la propia competencia. Es posible, ¿eh? Podría ser. Yo no quiero pensar mal, porque serían mis propios compañeros, ¿eh? La verdad que sería un poco feo. A ver... Pero mira, seguro que hay de todo. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta de que estás jugando con el pan y con el trabajo de mucha gente. Porque hay gente que funciona con reservas, no es nuestro caso, pero hay muchísima gente que funciona con reservas y que el salario y las nóminas de mucha gente dependen de ello, ¿sabes? Es que no es una cosa de risa de decir, bah, pues no me presento y ya está. Hombre, es que si no te presentas, aparte de que hay otra gente que se ha quedado sin comer, que querían venir, ¿sabes? Si se han quedado sin esa plaza, hay gente, pues, que no va a trabajar, que luego no tendrás esos ingresos, que no podrás pagar. O sea, que es un problema grave, que la gente se piensa que es solamente el hecho de, ah, no voy allí y no pasa nada. Hombre, pues sí que pasa, porque hay muchos detalles luego que influyen en muchas cosas, ¿no? Pues, pues, por lo que estoy oyendo, estás a favor de que se encobre. Es decir, tarjeta de crédito, nueva tarjeta de crédito, como decíamos antes. Si tú reservas entradas, lo que no las pagas. Claro, exactamente. Y vas a un hotel y te piden la tarjeta de crédito. Cuando tú reservas es que vas a ir a comer. ¿Qué problema hay, entonces? Eso es lo que no quiero pensar mal. ¿Sabes qué problema debe haber? Ninguno. O sea, tú tienes intención. Es como si te vas al cine o tal. Tú vas antes de entrar y pagas la entrada. Luego te das una vuelta y luego vas a ver el cine. Pues esto es exactamente igual. Y sin llegar a eso, tú sacas un billete de avión y pagas la entrada. Y no has cogido el avión, ¿eh? Exactamente. Y ya se puede arrugar el avión y si el avión no sale es culpa del avión. Pero tú te has pagado, ¿eh? Cualquier tipo de compra que hagas en internet pagas por adelantado. Bueno, espera. Cualquiera. Hemos hablado, bueno, Tony estaba aquí, Miki también. Hemos hablado antes con Domenech Biosca y que él viaja muchísimo y tal. Y lo dice. A ver, yo no entiendo, me dice Domenech, cómo no se cobra aquí ya en Mallorca. Claro, claro. Macarena es la única que en principio desde hace mucho tiempo sí cobra, pero nadie más. Es que al final todo el mundo llegará a esa opción, ¿sabes? O tienes esa opción o tienes la otra opción de decir, oye, no hay reservas, vosotros venís, os apuntáis en una lista de espera y ya está, ¿sabes? Es el sistema que nosotros en Portals tenemos desde toda la vida. O sea, es política de la empresa. Tú vienes, tranquilo, te atenderemos perfectamente, esperas, tómate algo y luego te llevamos a tu mesa. Pero no hacemos reservas porque es que estás jugando con... Hacéis un poquito de esto en inglés, en Inglaterra. Es eso de la gente que te lleva... Sí. Cuando tengas reservado la mesa, te llevan directamente a la barra. Ya empiezas a consumir, ya. Exacto. De entrada estás en la barra y esperas. Y tú ves al restaurante vacío y dices, bueno, a ver, ¿y mi mesa? No, no. Primero la barra. Sí. No, en nuestro caso el restaurante está lleno. Bueno, ya, bueno. Pero no, no. Pero quiero decir... Es un servicio. Es una política de empresa. Es una seguridad para el cliente si reserva. Exacto. ¿Sabes qué puedes ir? ¿Sabes qué puedes? Exacto. Tú sabes que tú vas al restaurante y tarde o temprano vas a ir a comer. Tú te la juegas si llegas a nuevas horas, por ejemplo, Punta, que son las 3 o serían las 9 de la noche. Tú sabes que posiblemente vas a tener que esperar. Pero no te preocupes que no te vas a ir sin cenar o sin comer. Esto es seguro. Yo te lo garantizo. ¿Sabes? Pero bueno, es un sistema que... ¿Por qué tienes que tener mesas vacías? ¿Por la inconsciencia de alguien que ha reservado y luego ha pasado de todo? Es que no es concebible. Yo no sé. Tendría que haber un sistema. Sí, sí. Además, yo pienso que esto es, entre comillas, un poco de previsión para el restaurante. Es decir, si yo reservo cuatro meses para esta noche, el restaurante ya tiene al menos un avance de lo que va a tener. Aparte, lo que puede venir sin haber hecho reserva. Una persona que reserva y luego no va, para mí, pues, no es ético. No, exacto. O menos una falta de respeto. En caso de que surja algún problema y lo puedas ir y llames y diga, mira, me va a ser muy mal, pero no puedo. Claro. Hay causas mayores que no te permiten. Hay causas mayores. Exacto. Esto de cobrar, yo, de punto de vista, lo veo bien. Lo que te des cuando te reservas, o un booking, o cualquier otro lo que sea, te piden la tarjeta para la reserva. Y si no hay un no choto, lo cobran. Exacto. Por lo tanto, viene a ser lo mismo que comillas. Es cuestión de ser consecuente. Tú reservas, es porque vas a ir. Este problema hay. Para tú que piensas. Es sencillo. A ver, yo en línea de las opiniones de los profesionales que se han vertido todos estos años. Hombre, vuestro sector no es que... Sí, bueno, hay el caso del tickets en Barcelona, ¿no? Es el que más, pues creo que Medias Puri también. En Glita tienen reserva. A ver, el tema, sí que es verdad que depende del tipo de... ¿Y pagar antes otro martelo? Bueno... Ya sé que no es habitual en España, pero en muchos otros países... Porque ¿cuántos, cuántos...? Todo depende de cómo es el servicio. Yo me voy a la discoteca, se cobra al momento. Claro. Y en bares de portería o bares un poquito más... ¿Pastorano se cobra? Se cobra después, claro. Todo depende del tipo de servicio. Yo, por ejemplo, entiendo sitios que no tienen... Que no funcionan con reservas, porque a lo mejor hacen tres... Sí, lo hay, lo hay, lo hay. Y no vas a funcionar con reservas, funcionas con lista de espera y vas gestionando... Y tal, pero yo en mi caso, por ejemplo, los restaurantes con los que más trabajo... Uno, por ejemplo, de Yaomei, pues tiene un servicio. Un hotel de monte. Entonces, ellos trabajan bajo reserva. Normalmente, de paso a un hotel rural en Cap de Pera, perdido en la nada, no vas. Lo que tienen son las reservas. Claro, a ver. Yo, por ejemplo, conozco casos de gente, que cuando yo me he enterado... Bueno, puesto en el cielo, pero... Que lo que hacía era reservar en diferentes sitios... Yo reservo tres restaurantes. Y después ya voy al que me da la gana. Esto. Esto lo hemos hablado antes. Esto lo hemos hablado antes. Esto es... Y hay gente que lo hace. Claro. Y ya avisando Rizzo lo que te he dicho. Gente que lo hace... Ya no... Sí, la competencia. No. Bueno. No digan usted de la competencia. Gente con una mala intención en un momento. Yo... Bueno. Serán casos. No, serán. Lo sé. Lo sé. Digamos que no tenemos mucha conciencia de ello. Bueno. Y al final es eso. Es lo que decía... ¿Me dejáis que disfrute con José un ratito? Venga. Bueno. Y después... Qué pocata maravilloso.